Hola, bienvenido al Zorro Top, un increíble canal de tops, curiosidades y mucho más. Una de las mejores épocas de la vida es sin duda la infancia, pues generalmente está llena de amistades, amor y muchos regalos. A los niños les encanta divertirse y esto es bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de los pediatras recomiendan el juego en los infantes como un proceso de desarrollo cerebral. Por ello los padres se esfuerzan en darles sus anhelados juguetes, pero se ha sabido que en algunas ocasiones estos juguetes no cumplen su función de entretener y terminan por traumar a los menores. Existen testimonios de niños que afirman haber visto a sus muñecos moverse solos, lamentablemente en la mayoría de los casos estos testimonios no son atendidos y los pequeños tienen que enfrentarse a sus miedos por sí solos. Sin embargo esta tarea se hace más complicada cuando se tienen video a estos traviesos muñecos moviéndose como por cosa del diablo. Aquí te presento 5 muñecos que fueron captados por cámaras mientras se movían solos. Número 5 El payaso Clyde Todo inició con una publicidad de la Universidad de Schaftman en California, pues una de sus encuestas mostró que a lo que más le temen los niños es a los payasos y a los fantasmas, por lo que un grupo de amigos decidió asustar a su compañero de trabajo Richard, regalándole en su cumpleaños 35 un payaso a tamaño real que encontraron en una venta de garage. A los pocos días Richard les comentó a sus amigos que el muñeco se cambiaba de puesto solo y que además la noche anterior se levantó pasada la medianoche a beber un poco de agua y lo había visto moviéndose. Por ello decidieron grabarlo durante varias noches obteniendo el escalofriante video que estás a punto de ver. Número 4 La muñeca granjera La década de los 40 se caracterizó por la alta producción de muñecos de plástico alrededor del mundo. Fue entonces en California, Estados Unidos, donde se estableció una compañía de juquetes y su gran éxito fue la muñeca Katrina, con un aspecto granjero. Sin embargo, fue hace algunos pocos años que una niña encontró en su nueva casa a una de esas muñecas muy deteriorada. En las noches me arañaba y me alaba la cobija, decía la niña con gran terror en sus palabras. Aquí te presento este extraño momento. Número 3 La muñeca curiosa Esta traviesa muñeca fue captada mientras dos hermanas hacían el famoso reto de la pirámide de vasos. En el fondo se puede ver como la muñeca, que se encontraba acostada, decidió levantarse para observar el acto de las pequeñas. Si te gusta Toy Story, déjame decirte que esta muñeca era la vaquera Jessie. El video causó mucho revuelo. ¿Tú qué opinas? Número 2 Regalo de papá En el puesto número 2 tenemos a esta tenebrosa muñeca que fue el regalo de un padre a su hija en su cumpleaños. Esa misma noche, por un descuido, la cámara quedó encendida en el suelo, justo grabando la muñeca. Al día siguiente, el padre se topó con estas escalofriantes imágenes. Número 1 La muñeca celosa En una reunión familiar de fiestas navideñas, una madre decidió grabar a su hija mientras destapaba su regalo. Su madre le regaló una muñeca azul y la niña se puso muy alegre. En ese mismo instante se logra ver como la muñeca del fondo empuja a un tarro rojo que estaba sobre la mesa y contrae su brazo. Bastante escalofriante. Y bueno amigos, eso ha sido todo en esta ocasión. Comenta qué piensas de estos videos y recuerda suscribirte para seguir recibiendo más videos del Zorro Top. Un saludito para mi amigo Brian Rojas y hasta pronto. Un saludito para mi amigo Brian Rojas y hasta pronto.